A mí me gusta el evento, nosotros continuamos con más información y de inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores, donde se desarrolla otra jornada de la Mesa de Diálogo Nacional. Allí se encuentra nuestra compañera Javierni Chirino y nos trae todos los detalles. Adelante, Javierni. Agradecemos el contacto informativo que establecemos a esta hora, cuando son exactamente las 5 y 10 minutos de la tarde desde el Palacio de Miraflores, donde se desarrolla un nuevo encuentro entre los integrantes de la Mesa de Diálogo Nacional. En esta oportunidad la preside la máxima autoridad del país, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Recordemos que el pasado mes de septiembre se instaló esta Mesa de Diálogo Nacional, sin embargo, obedece a una política permanente impulsada por el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, con más de 600 llamados a la reconciliación, al diálogo, todo ello para preservar la paz de la nación. Como parte de la instalación de esta Mesa de Diálogo en el mes de septiembre, se realizó con la firma de seis acuerdos parciales, en los cuales podemos destacar lo que es la conformación de una nueva junta del Consejo Nacional Electoral, así como la defensa de Venezuela por sus derechos históricos al territorio esequivo. En estos momentos podemos apreciar lo que es el saludo por parte del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, a cada uno de los integrantes de esta Mesa de Diálogo. Recordemos, entre los que podemos destacar a esta hora, en representación de la oposición, a Timoteo Zambrano, Claudio Fermín, Javier Bertucci, asimismo otros líderes de la oposición venezolana, quienes han decidido participar en estas negociaciones, todo ello para buscar esos caminos que conlleven a preservar la paz de la nación y establecer ese diálogo político de la nación. Les decía que esta Mesa de Diálogo la contemplan seis acuerdos parciales iniciales, de los cuales se ha desprendido o se ha acordado la instalación de ocho mesas complementarias para avanzar en esos resultados concretos en cada uno de estos temas. Ya se han instalado varias de esas mesas complementarias, como lo es la Mesa Electoral, la cual la preside en estos momentos el Vicepresidente Sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, quien ha participado en todos los encuentros que se han realizado. Como parte de esa mesa en el ámbito electoral ya se ha acordado, ya se ha discutido lo que tiene que ver la conformación de la nueva Junta del CNE, así como lo que tiene que ver con las garantías electorales, la participación también de esa observación nacional e internacional en cada uno de los comicios, ya de cara a lo que son las futuras elecciones electorales, tiene que ver con las parlamentarias. En el ámbito económico también se ha instalado la mesa de esta área. Con estas imágenes y con este saludo por parte del jefe de Estado venezolano, a cada uno de los integrantes de la mesa de diálogo, vamos a despedir esta transmisión. Gracias a nuestra compañera Javier Nichirino, que por supuesto seguirá llevando detalle a detalle este nuevo encuentro de la mesa de diálogo nacional, hoy presidida por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.